Salió de la nada 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 Escuela de casa vieja Escuela de candela A ver que dice tu gente cuando te escuche cantar Con todo lo que has aprendido sin nadie enseñarte nada De aquí para allá se mueve la cuna, de aquí para allá como flor de luna De aquí para allá se mueve la cuna y el compás como tu cintura